Hay una tienda muy buena de rones y bebidas y tabacos y todas esas cosas. Entonces, no compre las cosas en Paraderos y las cargue para La Habana y después para el aeropuerto. Cuando ella se vaya a ir, casi se esté yendo en La Habana, compre el ron que no se va a ir a la tienda. Y entonces después lo cargue para el aeropuerto. Porque a veces yo he tenido clientes que les he dicho, miren, pueden esperar los últimos días para comprar todas esas cosas porque de todas formas van a estar en las tiendas. Y a veces te hacen caso, pero a veces no te hacen caso. Y entonces después están 10 días en Cuba cargando con todas esas cosas y el último día llegan al segundo piso del aeropuerto donde también venden todas esas cosas y te dicen, ah, mira, pero aquí estamos y lo hemos estado cargando como 8 días. Bueno, yo se los dije.